Porque Jehová es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano, siempre debemos cantar con inteligencia. Tronos y reinados, todos perecerán, pero el trono de Cristo, el Rey, por siempre continuará. Aleluya, el Rey para siempre, sobre todo ser. En el cielo y mar, con gran majestad, Jesucristo reinará. Reinará, 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 rey de reyes Él será, y por siempre reinará. Dios, el Cristo reinará, Él dominará de mar a mar. Aleluya, 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 Él dominará, por la eternidad. Él reinará, el reinará, el reinará, el reinará, dominará de mar a mar. Quien sufrió tristezas y decepciones mil. El reinará, el reinará, el reino de Dios, el reinará, rey de reyes Él será, y por siempre reinará. Reinará, 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 rey de reyes Él será y por siempre reinará. Dios el Cristo reinará, Él dominará de mar a mar. Aleluya, 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 aleluya reinará, aleluya reinará. Aleluya, Él dominará por la eternidad. Él reinará, 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 dominará de mar a mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!